Cada mañana dos veces, la niña pasa al despertador Y te levantas uniendo, cuando todo ha guiado en el sol Y ni me atrevo a arribar, la fe con dos de azúcar y crozán El metro era podrido, carne de cañón y soledad Y sobre el bolígrafo, la maquilla triunfa ¿Dónde queda tu piscina para irte a buscar? Cuando la ciudad pinta en sus labios, te veo Si olvidas de mi caballo, de cantor Te podrán robar tus días Noche, noches, no Que buena estás corazón, cuando pasa fiesta el alma En los besos del valor, que se tocan mientras que se pide La puerta de su jefe de la mar, estas dos son horas de llegar Echas tus manos activan, tu mente empieza a navegar Y sobre el polígrafo, la alegría de un árbol Donde queda tu vida para irte a buscar Cuando la ciudad pinte sus labios en el mundo Su mirada es un caballo, el cantor Que podrá robar tus días En los besos del valor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!